La generación de contenido en la industria del entretenimiento por Andoni Volgardi, CEO and Founder de Capra y Mireia Morel, Head of Marketing and Sales en Capra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Este silencio de qué va. Venga, un aplauso para vosotros. Acaba de estar una presentadora aquí haciendo un tiro que ha tirado de sentadilla, literalmente. Ha sido un tiro vertical maravilloso. Y además vamos a hablar del entretenimiento. O sea, que hemos venido a pasarlo hoy. No sé, está gente que está pesando ya en el canapé, en la comida. Bueno, vamos a no quitaros mucho tiempo, prometido, ¿vale? Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Valgardi y soy CEO de Capra, nuestra productora de visual y maravillosa agencia de creación de contenido. Y bueno, tenemos un problema. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar en redes sociales, a validar todo nuestro contenido con los likes, pero llegamos a una conferencia y ¿qué? Pues queremos ver si la gente realmente esto nos lo valida. No conseguimos saber si a esta gente le va a gustar o no. Entonces, os vamos a pedir un pequeño favor y es encontrar a nuestro validador o validadora, ¿vale? Necesitamos a alguien que nos diga si le está molando lo que hacemos o lo que no, ¿vale? Entonces, ¿hay algún voluntario o voluntaria por aquí? ¿Algún micro por ahí, produ, que podamos tener? Tiene que ser una persona que sepa más sonores de redes y a ser posible atractiva. Vale, vale. He dicho atractiva y han hecho tres. ¿Qué estás? Bueno, un poquito de confiado. Mira, a mí, a mí, a mí. Ahí hay una chica que dice que no se achanta. Venga, un aplauso para que no se achanta. Muy bien. A tope, a tope. ¿Cómo te llamas? Nos mola la gente así. Aina. Aina. ¿Qué tal, Aina? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí un ratito. Ole, qué bien. Oye, pues vamos a pasarlo bien. Oye, tú solo te vamos a hacer preguntas, ¿vale? La conferencia es para ti, tía. Ay, gracias. Si te mola al resto de gente, supongo que le molará, ¿vale? Así que vamos a empezar con un pequeño vídeo, ¿te parece? Sí, yo creo que bueno. Siendo productora audiovisual, creo que estaría feo empezar de otra forma que no fuera con un vídeo. Así que dentro vídeo. Gracias, Aina. ¿Qué tal, Aina? ¿Cómo lo has visto? Que me han quitado el micro. Ah, que te han quitado el micro, pero por favor, producción. Esto es la jungla, ruge, ruge un poquito, no pasa nada. De todas formas tienes buena potencia de voz. Eso está bien. Vale, vale, no, no, hemos dado con la persona adecuada, está clarísimo. Ya estaría, ya estaría. Ay, mira, así pruebo este nuevo producto. Vale, vale. Bueno, 10 de 10, ¿eh? De producción, si tenéis que cortar el micro de ella en algún momento, no lo dudéis, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Aquí establecemos buena relación. Bueno, nada, lo dicho. Tenemos muchísimas ganas de enseñaros un poquito qué es Capra y qué es lo que hacemos en nuestra productora. Y bueno, una pequeña historia rápida. Como no podía ser de otra manera, empezamos en un garaje haciendo vídeos. A los Silicon Valley, ¿no? Sí, a los Silicon Valley, ¿no? Hay que contar un poquito la modinchi. Y la verdad es que en ese momento creo que como cualquier productora trabajábamos un poco con lo que llamábamos producción de vídeos bajo demanda. Es decir, nos venía un cliente, nos pedía un vídeo y lo hacíamos. Es verdad que eso iba bien hasta un momento en el que todo cambió, ¿verdad, Mireia? Claro, trabajamos para un montón de clientes de diferentes tamaños, con diferentes objetivos, hasta que, bueno, como buenos marketers que estamos todos aquí, nos molaba tener un concepto propio. Con lo cual, acuñamos el término Smart Video, que no es nada más ni nada menos que una metodología de trabajo con la que hacemos todos nuestros vídeos, que se basa principalmente en cuatro pilares. Principalmente la estrategia. O sea, al final nos dimos cuenta de que un vídeo no sirve de nada si no se ve. Y eso pasa por entender muy bien para qué va a ser ese vídeo. Si es para vender, si es para fidelizar, si es para comunicar, si es para liarla, como hemos visto esta mañana, ¿no? Con Vicio o con otras marcas. Entonces hay que entender muy bien esa estrategia, dónde queremos ir y a quién nos dirigimos. Luego, la pata más importante para nosotros, que es la creatividad. O sea, nos flipa la creatividad. No hacemos nada que no tenga este eje como transversal a todas las campañas. Luego, el tema del volumen. ¿Por qué hacer un vídeo pudiendo hacer 10? Al final lo que queremos es realmente optimizar todos esos recursos que las marcas invierten en contenidos para que salga lo máximo posible. Y sobre todo también la parte de análisis. Todo lo que no son cuentas son cuentos, que dice un gran amigo. Y es verdad que el tema de optimizar y estar constantemente analizando qué funciona y qué no es crucial para seguir haciendo contenido, sobre todo en fórmulas de vídeo que ya sabéis que están un poquito de moda. Un poquito, un poquito. La realidad es que todo ese proceso, en el momento en el que empezamos a entender que un vídeo no servía de nada si no se veía, empezamos a explorar un montón de ramas relacionadas con el audiovisual. De hecho, ahora podemos decir abiertamente que podemos cubrir cualquier etapa de un proceso audiovisual de cualquier empresa. A día de hoy, incluso, bueno, ahora os lo va a enseñar Mireia, creo que hemos establecido un lema que es que no ofrecemos nada a nuestros clientes que no hayamos probado antes. Y ahora, pues bueno, os vamos a enseñar unos ejemplos de ello. Por todo esto, surgen un poco fórmulas de contenido basadas en los pilares que hemos comentado anteriormente. Y como dice Andoni, no ofrecemos nada que no hayamos probado, con lo cual nos consideramos que somos un laboratorio donde constantemente están pasando cosas. De hecho, otro de los grandes hitos de Capra fue que, bueno, estamos nosotros en Madrid, nos mudamos a los estudios audiovisuales de 500 metros cuadrados en Ópera, en el centro, donde tenemos diferentes platos y ses de grabación para llevar a cabo todas nuestras ideas locas. Entonces, cogemos la cámara, se nos ocurre, cogemos la cámara, bajamos. Aquí en Barcelona tienen mucho espacio recto, la verdad es que está todo de puta madre montado, pero en Madrid encontrar 500 metros cuadrados en el centro no sabéis lo difícil que es. Os invitamos a todos a venir en algún momento y a tomar un café. Y bueno, desde ese momento la verdad es que hemos hecho un montón de fórmulas diferentes. Hemos montado desde eventos relacionados con la música urbana, hemos montado cosas relacionadas con el entretenimiento. Ahí veis en la parte de abajo una imagen en el que hicimos un evento B2B, pero secuestramos a todo el mundo con la guardia del juego del calamar, porque ese en el momento nos pareció gracioso y la verdad es que lo fue, la gente se lo tomó bien. Y bueno, la verdad es que estamos constantemente ideando cosas nuestras que luego extrapolamos a nuestros clientes y la verdad es que están dando muy buenos resultados. Hasta hicimos unos partidos de pádel con gente de World Padel Tour repleto de zombies, que diréis, ¿esto cómo encaja? Pues bueno, siempre un poco buscando la formulita de entretenimiento y de dar ahí con la tecla para que todo sea diferencial. Entonces, bueno, un poco con todo esto, otra termina así muy marketer, learning by doing, ¿no? O lo que es lo mismo a base de hostias ir aprendiendo. Exactamente. Bueno, entonces hemos hecho un montón de formatos hasta que hemos dado con uno que parece que nos está funcionando, que es por lo que venimos hoy aquí. Desde el momento parece, desde el momento parece. ¿Se lo enseñamos? A ver, ahora que lo valide nuestra validadora. Eso es, ¿cómo estás, Aina? ¿Todo bien por ahí? Te lo han quitado otra vez. Pero mira bien las señales, si te lo han quitado dos veces, por algo será. Esta gente es profesional, ¿vale? Pero bueno, de momento lo que estás viendo bien. Sí, sí, maravilloso. Like, retweet, OnlyFans, ¿todo bien? Ah, eso no, eso no, vale. Muy bien. Y bueno, la realidad es que, como os comentaba antes Mireia, toda esta actividad, todo lo que estamos haciendo en Capra, nos ha hecho tener mucho porfolio de servicio. A día de hoy tenemos el orgullo de poder decir que podemos cubrir desde un vídeo muy pequeñito hasta poder hacer escenografías como hemos hecho en el Primavera Sound, hacer eventos de muchas personas, incluidos cines, que de hecho estamos aquí un poco como en casa, ¿no? Cosas como muy guay. Y además también nos hemos metido en el mundo de las publis, bueno, todo lo que tiene que ver con el audiovisual. Nosotros somos como el Bubagam del audiovisual, ¿vale? Es todo, todo, todo lo hacemos. Entonces, bueno, en ese sentido, hoy os queremos presentar y no dar más retahilas sobre lo que es nuestra productora, que creo que más o menos el modelo de negocio ya lo conocéis, sino queremos hablaros de nuestro caso de éxito, que es nuestro querido Capra Diner. Y que bueno, Aina, vamos a poner un vídeo a ver qué te parece. Hola, estás en el Capra Diner, el programa de entretenimiento en el que no sale nada bien. Intentamos ser amables con los invitados y de hablar de temas interesantes con ellos, pero no sale bien. Diseñamos secciones dinámicas, con gusto y elegancia, para ofrecer lo mejor en el sector del entretenimiento. No lo conseguimos. Apostamos por adaptarnos a la persona invitada para hacerlo todo más cómodo. No funcionó. Y por último, apostamos por que el público se lo pasara bien y bailara con nosotros. No salió bien. La realidad es que nada nos sale bien. Y amigos y amigas, en esta temporada 3 no parece que nada vaya a cambiar. Así que ya sabes, no nos veas si estás buscando algo trabajado y con rigor. Lo hemos intentado y no nos sale. Lo sentimos. Muchas gracias. Aina, ¿bienes? ¿Te ha gustado entonces? Sí, sí. Vale, suficiente. Sí, sí, nos vale. Básicamente, os contamos un poquito. El Capra Diner es un programa de entretenimiento que nace con dos objetivos. Entrevista a la gente que nos mola. Habéis visto aquí desde TikTok que es artistas, actores. Y también con un foco muy puesto en generar contenido en volumen. Nosotros estábamos pensando, a ver, ¿nosotros qué somos? Una empresa B2B, ¿cómo narices llegamos a toda esta gente? Porque es verdad que siempre lo B2C digamos que mola más. Mola más. Miren aquí los de vicio con las hamburguesas, lo dan a todo el mundo. ¿Cómo conseguimos ese? Nuestro retazo era ese. Es decir, ¿cómo una marca B2B que suele ser un poco más rollo, puede molar? Pues bueno, nos inventamos esta fumada que ya habéis visto. Que es un programa en el que nunca sale nada bien. Y lo admitimos todos los miércoles en directo en todos lados. O sea, aquí cuando decían, B2B no tiene que estar en talo. Nosotros vamos a todos lados. Estamos en TikTok, en YouTube, en Twitch, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. Estamos en todos lados. Entonces, hacemos directo todos los miércoles a las 7. Y luego lo que hacemos es una cosa que vamos a contar más adelante, que es un poco la fórmula del éxito, que es difundirlo a saco para tener contenido durante toda la semana. El segundo punto que comentaba antes, Mire, ya es la creatividad. La creatividad es algo súper importante para nosotros. De hecho, decimos que si ya está hecho, no se hace directamente. Entonces, sí que es verdad que mi padre me dice muchas veces, pero ¿cómo decís abiertamente que es el programa en el que todo sale mal? No os van a contratar jamás. Digo, papá, no te preocupes, que está yendo bien, que las cosas van bien, que va bien en Twitch, que va bien en TikTok. Y es verdad que todo está pensado desde un punto de vista de retención. La creatividad lo único que nos ayuda es a mejorar muchísimo nuestra capacidad de retención en los contenidos. Es por eso que aparezco ahí con un vestido de croma, boca abajo, para ver cómo conseguimos evitar el famoso scroll down que tanto nos agobia a los marketers en general. Cómo conseguimos combatir ese dedito pulgar que tanto nos duele a algunos del vicio que tenemos con TikTok. Total. Además, como luego vienen nuestros amigos de Putos Modernos, vamos a hacer una reflexión, que es que ya hay más podcast que gente escuchando a podcast, como dicen ellos. Entonces, decíamos, a ver, ¿de qué manera podemos ser diferentes? Sí, bueno, aquí también veis que es un set americano, todo como muy pensado para que sea diferente y no sea el típico podcast o video podcast o programa. Ya es que, no sé, la gente ya como lo llama, hay de todo. Con dos micros sure que te estás ahí hablando en un sofá, ¿no? O sea, teníamos que hacer algo que fuera como súper disruptivo y que la gente dijera, what the fuck, ¿quiénes son estos? Entonces, ahí estamos un poco en esa línea. Y luego, bueno, pues, con secciones locas, muy locas. Muy, muy locas. Muy locas, pensadas para obtener algo que todos nosotros aquí yo creo que queremos, que es la viralidad. De hecho, este formato que os vamos a enseñar ahora probablemente fue de los más creativos que nos han ocurrido. Se nos ocurrió una vez habíamos arrancado ya el programa. Lo hemos llamado el fake talk y os lo explico yo mejor a través de un vídeo, que es que es lo que se nos da bien hacer, lo sentimos. Vale, 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 vale. A ver, escucha, mentir está bien. Según muchas universidades de Murcia, parece que mentir está bien. Si es con un propósito sano, claro. Y nosotros, como hacemos caso a la ciencia, decidimos salir con nuestra sección del Capra Dinner llamada fake talk. Una sección en la que mentimos a cara perro con nuestros invitados e invitadas con el propósito de ver cómo la gente reacciona a las mayores barbaridades que se nos ocurren. Os pongo ejemplos de fake talks que más lo han petado. Anunciar que Andrea Contom se iba a pegar en la velada con Inés Hernán. Finalmente vamos a estar en la velada y nos vamos a dar de hostias. ¡Que la velamos! Decir que la madre de Alagullón no era su madre, sino una señora que se encontró por la calle. Celo, la señora de aquí realmente no es mi madre. Inventarnos un hermano falso de Jorge Amor que hacía tiempo que no veía. Nos ha costado muchísimo encontrarle, pero aquí está Jonathan. Fingir una pelea entre Rubén Tonces y Antón Lofer por dinero. Mira, no me toques tú. No, no, es que me estás tocando los huevos que hay. Incluso que el mejor heart attack era más falso que un billete de madera, amigos. Como ponían cola y luego le ponían vodka. No sabemos hasta cuándo durará esto de mentir, pero la realidad es que nos está dando muchísimo juguito en TikTok, amigos y amigas. Así que nada, si veis algún TikTok un poquito extraño y has visto este vídeo, no digas que no te hemos avisado. Andrea Compton pelea en la velada. ¿Cómo? Dijo que peleaba en la velada. ¿Sí? Hostia, me acabo de enterar. Bueno, ahí tenemos a Ibai, al pobre confundido. No me extraña. Le estamos atacando todo el rato por todos lados. Es el papi de Twitch que es lo que tiene. Nos los tiene que conocer. La carga, la fama. Sí, sí. Y bueno, pues eso. Todo el tema de este efecto que lo que ha ocasionado es que desde que Ibai nos mencione hasta obtener un montón de medios ganados, como periódicos que podéis ver aquí. Incluso el otro día también nos mencionó que abro nazi. Y bueno, cosas insospechadas que decimos, pero a ver, ¿cómo nosotros hemos llegado ahí? Y es verdad que estamos muy contentos porque la estrategia al final de estar en boca y en los móviles, sobre todo, de todo el mundo, nos está funcionando. Aquí podéis ver algunos, pero han sido también muchos más. Hemos llegado a prime time. El otro día, no sé si estamos orgullosos o no, nos mencionaron en Socialite, con una historia que dijo Natalia sobre Bertinos Forneo y Operación Triunfo. Y bueno, ahí estamos poco a poco creciendo en medios ganados. Los famosos medios ganados que también nos comen tanto la cabeza de los marketers. Y de verdad que era algo que no habíamos pensado. O sea, sabíamos que el medio online podía estar más o menos como ser muy afín a lo que nosotros hacíamos, pero no sabíamos que los offline también iban a entrar mucho en la rueda de nuestros fake talks. Y bueno, la verdad es que contentísimos. Y por último, tenemos la pata de volumen, la más importante de todos. Tenemos que estar always on, always in, always together, always todo lo que las palabras que dicen esta gente, que está muy guay. Pero al final es que tenemos que estar ahí. Tenemos que estar dando impactos constantemente. Entonces, como bien os comentaba Mireia antes, teníamos que conseguir un programa en el que grabáramos en un día y pudiéramos cubrir contenido durante toda la semana. Somos expertos en eso. Nos encanta ver de qué manera podemos optimizar al máximo los contenidos. Y aquí os regalamos nuestra fórmula secreta. Creo que tampoco estamos sacando nada que no sepáis ya, pero básicamente sacamos un programa gordo en streaming diferido, que lo sacamos directamente en estas plataformas y luego pieceamos. Ya sabéis que ya, de hecho, decimos abiertamente que a nosotros el directo nos empieza a dar un poquito más igual, porque lo que buscamos son los momentos tiktokeables. Esto ya no va de un vídeo completo de una hora. Tenemos que sacar esos pequeños extractos que tengan ese tirón, que tengan ese jugo y que tengan sobre todo los ritmos que ayuden a que ese pulgar vaya más lento, básicamente. Entonces, bueno, también mantenernos durante todo ese tiempo es súper importante. Total. Y para ello también tenemos que estar algo y sí. O sea, esto no es cuestión de que hemos tenido suerte. Al final hay un trabajo detrás de estar siempre al día de las tendencias. Si mañana es la velada, en nuestro programa se habla de la velada. Si mañana es Eurovisión, se habla de Eurovisión. Y está todo muy pensado para ese TikTok, que luego realmente tenemos muchísimas views. De hecho, con el diálogo y yo que habéis visto, que igual hay gente que lo ha visto, le vieron 9,6 millones de personas. Insisto, una marca B2B que está llegando a todo ese número de gente. Entonces, es verdad que estamos muy contentos, pero también estamos siempre analizando y viendo a ver qué es lo que más le gusta a los algoritmos. Con lo cual, la parte de análisis es muy importante porque estamos realmente obsesionados. Yo por la noche a veces lo colgando en y digo, tío, ¿has visto cuántas views llevamos? O sea, estamos ahí como muy enganchados a nuestro propio contenido. Y bueno, eso lo que ocasiona es que estamos llegando a mucha people. Son datos y hay que darlos. De verdad que no es una cuestión de que queramos aquí quedar de nada, que es verdad que es una fórmula que está funcionando, entonces queríamos compartirla con todos vosotros. Pues, por ejemplo, 6,1 millón de espectadores únicos, 9,5 millones de likes, 97 menciones en medios ganados. De verdad, sin invertir, ni un duro. Y luego 44,5 millones de visualizaciones en total. Entonces, bueno, aquí ya por concluir, queríamos dejaros un poco nuestros aprendizajes, los key learnings que son, que nuestros mejores aliados son una marca relevante. Esperamos que también después de hoy conozcáis un poquito más lo que es Capra. Un contenido de calidad, prácticamente si os metéis a ver el programa, la calidad es de audiovisuales de televisión, casi, casi. Y luego perfiles digitales muy eficientes, estar constantemente, pues eso, optimizando y viendo a ver qué funciona mejor, qué funciona peor. Y hasta el tema de la retención. Estamos obsesionados con que la edición, los subtítulos sean de una manera para que te llame la atención. O sea, trabajamos mucho en esa línea. Y por último, y lo más importante, un equipazo apasionado. Nos dejamos la piel en todo lo que hacemos. Y aquí, que Andoni no sabe que lo voy a decir, pero es verdad que el último consejo es un jefe que de verdad se atreva y que diga sí a todo. O sea, cualquier locura surge en ese set. Así que, sois bienvenidos. Vale, vale. Mire, ella ya ha cumplido dos años en la empresa hoy aquí, así que un aplauso para ella también. Y bueno, ya por último, es verdad que no sabíamos muy bien dónde nos iba a deparar esto del Capra Diner. Sí, ya estamos yendo a la obsesión, nos está llevando a sitios un poquito insospechados. Y bueno, hemos tomado algunos recursos para ver si nos va a ir bien o nos va a ir mal. Ya sabéis que esto del marketing muchas veces no sabemos si va a ir bien o va a ir mal. Entonces, bueno, hemos hecho una pregunta y os la queríamos dejar. Con nuestra amiga Juani. Tiene ese futuro tan prometedor. No solamente vas a ser un millón, sino que vas a llegar a dos, a tres. Fíjate en esta carta. Qué bien, Capradine. Adelante, Capradine. Adelante, Capradine. Sí, señor. Pues nada, yo solo por concluir que nos hemos quedado ya sin tiempo. La verdad es que ha sido un placer compartir con todos vosotros nuestra historia. Queremos que sepáis que tanto si tenéis una marca como si estáis interesados estamos totalmente abiertos a hablar. Esta es una fórmula que básicamente la creamos para luego ofrecerla a nuestros clientes, como hemos dicho anteriormente. Sí que es verdad que por primera vez un producto propio, un experimento nuestro, está tirando de manera independiente. Pero a día de hoy nuestra fórmula ya la estamos extrapolando a trabajos de clientes. Con lo cual, encantadísimos de hablar. Estamos totalmente abiertos a cualquier cosa. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias.